Si este tratado se aprueba, muchas decisiones que los gobiernos municipales podrían adoptar en materia de derechos sociales, de derechos ambientales, de protección de la pequeña y mediana empresa, de la producción ecológica, del cooperativismo, no se podrán adoptar y por lo tanto será irreversible. Y desde ese punto de vista creemos que eso sería un ataque contra la democracia. Por lo tanto estamos defendiendo la soberanía municipal, estamos defendiendo la democracia y estamos defendiendo otra manera de cooperar entre las ciudades. Gracias.